Y a los a la cumbia, que, 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 rico Conocí a un chico en un baile que toda me cautivó Como era un tipo muy guapo, bailaba lindo y me deslumbró Me agarraba de la bandita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salir donde se baila algo ya no me gustó El boy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, en el medio La pruebita, la pruebita, la pruebita La pruebita, la pruebita, que le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que se la de su abuelita Me agarraba de la bandita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salir donde se baila algo ya no me gustó El boy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, que le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que se la de su abuelita La pruebita, la pruebita, que se la de su abuelita Y vamos a la cumbia Hasta amanecer Oye, vaya que chévere ¡Vaya! ¡Vaya! La pruebita, la pruebita, que le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que se la de su abuelita Y se va la cumbia ¡Ay, pa' gozar, chévere! ¡Rico! ¡Chévere, vaya! ¡Uh!